hola piscis bienvenido bienvenida nuevamente a mi canal esta va a ser tu lectura para el mes de febrero del 2021 para piscis o luna venu y ascendente recuerda que va a ser una lectura general no va a resonar con todo el mundo quédate con lo que te sirva y lo que no lo deja porque le puede servir otra persona pero para aquellos que estén interesados en una lectura privada abajo en la descripción tienen toda la información entonces piscis le he puesto de título a tu lectura empezamos lento después salvaje ok porque eso precisamente lo que se te va a requerir durante este mes ok que te tomes algo como la canción despacito ok suave suavecito pasito a pasito piscis ok empieza lento y luego salvaje ok para o sea lo que quiera que sea que estés emprendiendo o que estés planeando ahí maquinando entre bambalinas ok tómatelo pasito a pasito ok también hay un cambio que está pasando en tu vida piscis un cambio radical ok ok por una transición drástica vale por la que está pasando pero eso está pasando despacito vale pasito a pasito también este cambio vale para algunos de ustedes tiene que ver en plan es como si estuviera eh mudando la piel como la serpiente vale como eh mutando mutandote como eh si tuvieras esa habilidad de cambiar de forma vale de adaptarte a cualquier situación ok ok y eso precisamente el cambio que está viendo vale es como que te está adaptando eh pues a tu yo futuro prácticamente vale es como si te estuviera convirtiendo en tu yo futuro en este mismo instante vale solo que esa o sea el cambio está ahí la transformación tú la estás sintiendo tú sientes todos los cambios energéticos y todo lo que pasa que el cambio físico ok o el cambio en el en en lo material vale la manifestación de lo que se ha estado cosiendo ok ok no lo estás viendo tan rápido vale pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo ok está como te digo es una transformación una mutación vale eh pues poquito a poquito pasito a pasito vale también puede haber alguien en tu vida ok que se quiere tomar las cosas despacito también como pasito a pasito pisi vale porque hay un nuevo amor en tu vida vale una no hay una conquista aquí puedes tener que ver con un signo de libra leo puede ser cáncer tauro virgo u otro signo de pisi ok ok vale y hay una chica aquí vale pelo corto puede ser pelo corto o con flecos pelo corto con flequillo ok ok o puede ser pelirrojo con el pelo largo vale una mamacita vale de estas características pelirroja ok 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 o puede ser una peluca o alguien que lleva extensiones también para algunos de ustedes vale o alguien con el pelo negro también puede ser con extensiones o algo ok ok y esta chica vale prácticamente si esta chica eres tú pisi vale o esta chica puede ser una mujer importante en tu vida este nuevo amor si tú eres un hombre ok ok es en plan puedes estar o sea esto es un lugar privado ok puede ser un club puede ser eh una reunión privada o vale un lugar con música en directo o algo así también puede ser un restaurante incluso pero es como un pack o algo así es lo que veo aquí eh vale y esta chica la veo como en plan como toda empoderada ella tú sabes como me recuerda como la francesa tú sabes como liga la francesa vale como eh seduce vale como una gata como una gata como una gata fina prácticamente es como que ellas no van a los hombres vale prácticamente esta chica no va a los hombres ok y es como que se está paseando vale ella se está paseando por 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 todo o o o o o está rodeando a este caballero aquí vale hay hay un caballero aquí eh maduro puede ser puede ser moreno de piel vale morenito más bien o bronceado tiene los ojos azules ok puede ser estas características para algunos de ustedes vale vale pero esta chica es como que se está eh paseando vale y eso como que le llama la atención a esta persona a este caballero vale vale o esa mirada es como que eh ese cruce de miradas vale lo capturaste como la francesa como te digo como son como gata vale te pasan alrededor como miau miau sabes como la que no quiere la voz y cuando menos te lo esperas te atrapa vale esa es la gatita esta 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 chica tiene ojos de gata vale tiene los ojos bastante llamativos o tu mirada le llamó bastante la atención vale captó su atención prácticamente vale si es un lugar con mucha gente te veo como aislado o aislada a la chica esta específicamente vale como que tu vas a tu rollo pisi vale y en plan es como que esta persona se acerca a ti vale y como la canción ya te digo también es como que tu eres el imán y yo soy el metal pisi vale es como que tu eh lo atrajiste hacia ti esta persona vale con la mirada o de alguna manera vale pero al final pisi o te quedaste rascado o rascada o que eh o alguien se sintió rechazado aquí ok pero es porque esta persona se quiere tomar las cosas pasito a pasito vale como que tu te pusiste muy pasional vale pero no importa pisi a veces hay que perder alguna batalla para ganar la guerra completa como te digo mmm vamos a mirar a ver porque con el o sea esto es un encuentro intenso vale pero de poca duración ok y al parecer como que alguien se quedó ahí con las ganas o algo eh ok o alguien solo quería o sea hablar o tener una conversación contigo contigo va a ser un signo de cáncer vale tener una conversación contigo eh le gusta hablar contigo a esta persona vale le gusta eh escucharte vale o eso es lo que te dice prácticamente aquí ok esta persona puede o puede decirte vale esto para otras personas esta persona te puede decir que ellos están casados vale o que hay otra persona o que tiene otra relación vale vale y luego alguien es como que esta chica luego se siente ofendida puede ser un signo de virgo aquí vale vale en plan alguien se siente ofendida aquí porque mmm es como que la otra persona se estaba guardando el secreto eh de otra relación o de eso de que esta casado o casada y no se lo dijo pero igualmente quería hablar contigo o estar en privado contigo o te dio alguna eh te decepciono pisi vale te dio como malas perdón falsas ilusiones esta persona te beso te beso vale vale te voy a dar tus letras y tus números para los que son nuevos en mi canal las letras pueden simbolizar la letra con la que empieza el nombre de una persona la H número 8 vale su apellido una cuenta de las redes sociales facebook instagram youtube lo aplicas a tu situación alguien se llama rayco ramon raymond victoria victoria la n y el número 14 para algunos de ustedes puede ser con una camarera directamente o la recepcionista de ese lugar o esta persona está sentado está sentado vale o sentada detrás de una mesa o hablando manteniendo una conversación la m el número 13 o sea es como que no lo entiendes porque o sea es como que te da a entender esta persona te va a dar a entender como que eh vale te dio a entender otra cosa como que que quería o como que quiere eh tener algo contigo o sea sí que quiere tener algo contigo más serio pero como que yo creo que esta persona está eh eh confundido o confundida más bien o sea si le gusta la s el número 19 un signo de leo puede haber un signo de escorpio también aquí sagitario hermana o hermano hay alguien que son hermanas aquí a lo mejor puede ser por eso vale que son dos hermanas y la o sea y una de las hermanas ok o sea estoy viendo esa situación una de las hermanas tiene una relación y él o sea el novio o el marido de esta hermana eh le ha dado a entender a la otra o a esta otra amiga vale que puede ser que quieres como hermana pisi vale le ha dado a entender a esta otra persona vale vale como que hay algo vale o ha habido algo y aunque sea un beso ha habido vale se han besado aunque no llegó a más porque lo paró esta persona precisamente porque está en una relación en plan como yo no pueda en plan si son hermanas veo al hombre prácticamente yo no puedo hacer esto en plan o una de las hermanas puede ser también en plan no 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 puedo hacerle esto a mi hermana no 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 a mi hermana no la u y el número 21 humanos humanos también somos humanos todos somos humanos ok estas son tus letras y tus números pisi ya la voy a dejar ahí el 8 el 13 el 14 el 19 el 21 o humos ok bueno puedes formar tus propias palabras como siempre en casa ok lo voy a dejar ahí pisi porque se me hace muy largo el vídeo entonces espero que te haya servido si crees que le puede servir a alguien más compártelo en las redes sociales dale a like suscríbete si no lo has hecho todavía y yo te veo pronto con otro vídeo bye